4, 3, 3, 1, a la izquierda, no? 5, 4, 3, 2, 1, a la derecha, vamos, a la derecha, dale? 5, 4, 3, 2, 1, abre las piernas, fecha, una vista al frente, 5, 4, 3, 2, 1, derecha, 5, 4, 3, 2, 1, derecha, vamos, a derecha, vamos, a derecha, vamos, a derecha, 5, 4, 3, 2, 1, derecha, vamos, a derecha, vamos, a derecha, vamos, a derecha, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, pierna adelante, distinta el brazo, contrae el abdomen, arriba, bien arriba, amazing bigsor, 3, 2, 1, cambia, cambia piernaetezione, 5, 4, 3, 2, 1 Mariposa 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 Daizy Mariposa Mariposa 5, 4, 3, 2, 1 I love you You kind of feel me 5, 4, 3, 2, 1 I love you Girl version of me 5, 4, 3, 2, 1